Música Melanie Griffiths es una de las grandes celebridades de... La reconocida actriz trabajó en más de 80 películas, entre las cuales se destacan Doble de Cuerpo, Armas de Mujer, Too Much y Locos en Alabama. Aunque en el presente está alejada de los reflectores, la ex de Antonio Bandera suele mostrarse en estrenos o eventos sociales. También Melanie Griffiths mostró que le hizo el cáncer de piel a su nariz en febrero de este año, la estrella estuvo en la gala de la Ópera de Viena y fue retratada por los paparazzis. Las imágenes aparecieron en los principales medios internacionales. Muchos estaban sorprendidos con su aspecto. Según comentó la prensa en ese entonces, Griffiths se había sometido a un retoque en su rostro. En una entrevista con la revista Insta y el contó que estuvo en tratamiento por un cáncer en la nariz y, por esa razón, se había realizado una cirugía reparadora. Sin embargo, al parecer, la actriz volvió a pasar por el quirófano para someterse a otra operación estética. En su cuenta de Instagram, en una foto que subió en las últimas horas, algunos usuarios fueron letales y criticaron su nueva apariencia. ¿Qué le pasó? Lo siento por tu rostro. Deberías demandar a tu cirujano por este trabajo. No necesitas verte más joven o bonita. ¿Qué le pasó a tu boca? Fueron algunos de los comentarios que recibió. Lo cierto es que, a lo largo de sus más de 30 años de carrera, Griffiths se hizo distintas intervenciones para mantenerse joven. Sin embargo, este último cambio la dejó irreconocible. De hecho, muchos usuarios recordaron que, este año, la estrella de protagonizó una producción en la que era evidente que su cuerpo y su cara eran producto de Photoshop. Ver esta publicación en Instagram after taking time off to care for her children, Siren Melanie Griffiths is sexy, single, and ready for her next act. ¿Pero si ella intenta ir a dating app? No, Jesús. Tinder o algo que solo se puede ver. Así que, creo que ella se puede ver con una smirka. Creo que puede encontrar a alguien en mi casa. Pero si se conoce de alguien, por favor, me diga que ella podría estar buscando amor, pero probablemente no se puede maravar. Yo realmente no creo que es relevante para nadie más, pero especialmente si eres 60 y tienes 4 hijos y vivas la vida que siempre querías. Entonces, ¿por qué se puede maravar? It's like, it's like, it would love to fall in love and have a romance, a relationship, but it haven't. It keep looking, I've had a couple of lovers but not a relationship, more from, arroba melanie grifithat. The link in bio. Punto. Y fotografed by arroba robifimano. Una publicación compartida por Instile Magazine, arroba Instile Magazine. El 9 de agosto de 2018 a las 7 y 1 de la mañana PDT.